Dale break y quítale la pausa En serio de flow que te quita la sustancia Elegancia y no quedo traje pa' ti Comprende tonto en eso que tú no puedes competir Haciendo con temperamentos, quitándote el alimento Creando música clase para tu entretenimiento En realidad, de nueva escuela va a comenzar Poniendo hasta la competencia de Rodríguez Mamá Muchas gente me quieren matar Pero no lo van a lograr Shot out Droga Droga I'm rolling for that Sheep sheep Get up I'm out I'm out I'm out I'm out I'm out Comprende al control I'm out I'm out I'm out I'm out